En el hebreo la palabra nasó, en el español es levanta y va de números capítulo 4, versículo 21 a números 7, 89. Y vamos a ver que es lo que el Padre tiene para hablarnos este día de hoy, este día santo y apartado que Dios nos dio para buscar su presencia, para estudiar su palabra, para aprender cada día más. Y bueno, el título que le puse a esta porción, a esta predicación, es ¿cuál es la tarea que Dios, que Yahweh tiene para nosotros? O que tenemos que hacer para Él. Porque muchas veces nos encontramos, somos creyentes, tal vez algunos de años o algunos recién empezaron, y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para el Padre, no sabemos si tenemos que ir a un hospital a predicar, no sabemos si tenemos que ir a pararnos en una plaza a compartir la palabra con las personas. Y se nos hace difícil, pero vamos a ver la palabra de Dios que es lo que nos dice aquí. Vamos a empezar leyendo el libro de Números, capítulo 4, versículo 22. Y dice ahí en Números 4, versículo 22, Toma también el número de los hijos de Jerzón según las casas de sus padres por sus familias. Aquí la palabra toma es la palabra anasó en hebreo que quiere decir levanta. Muchos pueden decir que aquí está diciendo que hay una forma de levantar un censo o de contar. Pero también se podría decir que Dios, que Yahweh estaba levantando a estas personas, poniéndolas en el lugar que les corresponde a cada una. Poniéndolas en el lugar que Dios quiere para cada persona. Y con esto quería contarles algo, que era sobre la llamada libertad, la mal llamada libertad que hoy conocemos. Muchas personas se dicen, ah, yo soy totalmente libre, porque hacen lo que se les ocurre. Las personas piensan que son libres porque, bueno, yo voy a cierto lugar, tomo lo que quiero, como lo que quiero, me acuesto a la hora que quiero, me levanto a la hora que quiero, ando con quien quiero. Incluso las cosas que vemos en el mundo, que muchas personas son siendo hombres, se dicen ser mujeres. Y como dicen tener esa libertad de porque se sienten mujeres, pero nacieron hombres, que está bien. Y eso es la libertad para ellos. Y muchas personas se sienten en la libertad y dicen, no, como yo tengo libertad, voy a robar. Y entonces vemos que lamentablemente con todo esto que está sucediendo en la sociedad, estamos como estamos. Ahora muchos movimientos feministas, vamos a decir, se están levantando y están diciendo, no, nosotros queremos la libertad para las mujeres. Y está bien, pero realmente la libertad para ellos es andar rompiendo las cosas de los demás. La libertad de ellos es andar, no sé, dibujando en las iglesias. Eso no es la libertad. Para los hebreos, para la familia, para el pueblo santo de Dios, la libertad no es esa. La libertad no es hacer lo que a nosotros se nos antoje, sino que la verdadera libertad se encuentra cuando conocemos la perfecta voluntad de nuestro Padre Eterno y la ponemos por obra. Esa es la verdadera libertad. Cuando allí estamos en el lugar que Dios nos puso, en el lugar donde Dios nos creó para que estemos allí. Y esas personas que haciendo lo que quieren con su vida, piensan que están en libertad, realmente están muy equivocadas. Están también siendo esclavas, como dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Romanos, capítulo 8, versículo 33. Vemos que dice que los judíos le decían a Jesús, a Yeshua, y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo, dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que muchas veces, todas esas personas que se sienten en una libertad, que se sienten en que puedan hacer lo que quieran, incluso creyentes, muchas personas dicen, bueno, yo ahora que conocí a Dios, que acepté a Jesús, ahora no estoy más bajo la ley, ahora puedo hacer lo que quiera, y vemos que esas personas están bajo pecado, están siendo esclavas del pecado. Y dicen en el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo si queda para siempre. Así que si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí vemos que Yeshua es el único que nos puede dar la libertad. ¿Cómo nos puede dar la libertad? A través de conocer su santa voluntad. A través de conocer para qué Él nos creó. Porque cuando nos dejamos utilizar para lo que Él nos creó, es cuando todo se va a poner a nuestro favor. También vamos a buscar en Romanos, capítulo 6, versículo 16, que nos habla sobre esto. Dice, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, esclavo soy de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Muchas personas hoy en día están proclamando tener libertad, proclamando tener libertad de pensamiento, tener libertad de acción, de hacer lo que quiera, libertad de decir lo que quieran, pero la palabra de Dios dice que si tú haces lo que quieres, estás esclavo del pecado. Nadie que haga lo que quiera está libre, sino que está en pecado y es esclavo por sí de eso. La única manera de estar verdaderamente libre es cuando hacemos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es guardar todos sus mandamientos. Amén. Entonces sabemos por la misma palabra de Dios que nos dice que en la cultura hebrea esa era la verdadera libertad. Vamos a ver un versículo en Santiago que nos dice esto, Santiago 1, versículo 25. Dice Santiago 1, versículo 25, La palabra de Dios dice que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, perseverando en ella, no siendo oídor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado o feliz en lo que hace. Ahí vemos que las personas que realmente están haciendo la voluntad del Padre son los felices, son los que encuentran lo que Dios tiene para sus vidas. Y volviendo a la porción de esta semana, vamos a volver a números, capítulo 4. Porque sabemos que hay una voluntad que es para toda la humanidad, que es guardar los mandamientos en general. Pero también después hay otra voluntad para cada uno específico, porque no todos predicamos la palabra de Dios, no todos evangelizamos, no todos cantamos. Hay una voluntad específica para cada uno de los creyentes, para cada uno de los que son el pueblo de Israel. Y dice en Número capítulo 4, versículo 49, dice, Como lo mandó Yahweh, por medio de Moisés fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó Él como le fue mandado. Ahí vemos que cada persona aquí del pueblo de Israel tenía su oficio y su cargo. Esa era la voluntad específica para ese momento. Y en el día de hoy también tenemos una voluntad específica. Tú que estás mirando este video, tienes una voluntad específica para tu vida. No es la voluntad de que todos vayan al hospital a hablar a los pobres, a orar. No es la voluntad de Dios que todos prediquen la palabra a los pobres, si bien sí tenemos que compartir, pero digo en un púlpito, o que sean pastor, no es la voluntad de que todos sean pastores, o que todos sean evangelistas, o que todos sean diáconos. Tenemos una voluntad específica cada uno. Vamos a ver lo que nos dice en Primera de Corintios, versículo 12, digo capítulo 12, perdón. Bueno, no, ese no era, perdón. Vamos a seguir. Pero entonces podemos preguntarnos, hay una voluntad específica para cada uno, hay algo específico que cada uno tiene que hacer, pero ¿cómo hacemos para saber cuál es? ¿Cómo hacemos para saber específicamente qué tenemos que hacer en nuestras vidas? Bueno, primero que nada, tenemos que santificarnos. Tenemos que apartarnos del pecado, de la maldad. No voy a hablar de lo que es santificarse en esta predicación, porque ya lo hemos hablado muchísimas veces, que si el pecado es apartarse de la ley de Dios, es no guardar los mandamientos, entonces lo que tenemos que hacer es volvernos a la ley de Dios, volvernos a los mandamientos y de esa forma nos vamos a santificar. Y después que nos santificamos, no después que somos santos, porque hay un proceso muy largo para la santificación, pero después que empezamos en esa obra y empezamos a querer guardar los mandamientos, a querer guardar las leyes de Dios, el Espíritu, el Rubá Jacobo, el Espíritu Santo, va a venir a nuestras vidas y va a empezar a ordenar todas las cosas, como lo hizo en el principio de la creación. Porque dice, vamos a buscar en N. Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. Ahí vemos que había desorden, había vacío y había tinieblas. Como muchas veces en nuestra vida, hay desorden, hay vacío y hay tinieblas. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, Y el Espíritu, el Rubá de Dios, se movía sobre las aguas. ¿Y qué estaba haciendo el Rubá? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu? Ordenando todas las cosas. Entonces, si sabemos, si queremos saber cuál es la perfecta voluntad para nuestras vidas, si queremos saber cuál es nuestro propósito de nuestras vidas, el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, el Rubá, Jacobo, el Espíritu Santo, va a ir ordenando, después que nos santifiquemos, nos va a ir ordenando nuestras vidas. Va a ir ordenando nuestras vidas de modo a que nos demos cuenta de las cosas que están mal y nos va a ir llevando a la perfecta voluntad de Dios. Y en este momento, estamos en un momento muy bueno para hacer eso. ¿Por qué? Porque dentro de un par de horas va a ser la fiesta que en el cristianismo se conoce como Pentecostés y en hebreo se llama Shavuot. Y si recuerdan, en Pentecostés, perdón, estaban 120 personas reunidas, dice, orando, buscando la voluntad de Dios y descendió en Rubá Jacobo. Descendió en Rubá Jacobo y lo llenó, dice a cada uno. Entonces, este es un momento en el que el día de mañana o al caer la noche de hoy, si están mirando en vivo este video, vamos a recordar eso que pasó, eso que pasó hace más de dos mil años, la que fue la caída del Rubá sobre las personas. Y segundo, para saber cuál es la perfecta voluntad del Padre, es que cuando hagamos o cuando nos pongamos a hacer cosas para Dios, es el shalom o la paz que sientamos en ese momento. porque muchas veces podemos ser que nos paremos en una plaza y prediquemos la palabra de Dios o que salgamos a evangelizar puerta por puerta o que cantemos en una iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor nos dijo o porque el ministro nos dijo que nos veía bien en eso o porque sabíamos tocar un instrumento y nos pusieron a hacer eso en la iglesia. pero yo te pregunto, ¿tenés paz? ¿tenés esa paz? ¿ese shalom que sobrepasa todo conocimiento? ¿cuándo estás haciendo eso? Y no hablo de la paz de no tener miedo o no estar nervioso porque muchas veces si nunca predicamos la palabra de Dios y estamos frente a una multitud ¿no? una multitud pero veinte personas es obvio que nos vamos a poner nerviosos. Es obvio que cuando empezamos a hacer algo que nunca hicimos nos vamos a poner nerviosos pero yo no hablo de esos nervios del momento de que por ahí en el momento dudás o titubeás sino te hablo que haya una paz en cuanto a lo que vas a hacer a lo que estás haciendo que es de parte de Dios. También tenemos que tener cuidado con respecto a nuestra mente a nuestro corazón dice la palabra de Dios porque engañoso es el corazón más que todas las cosas dice la palabra entonces tenemos que tener cuidado tiene que haber un equilibrio con eso tenemos que pedirle a la ruga que ponga un equilibrio en nuestro corazón y que si realmente estamos haciendo la perfecta voluntad del Padre Eterno podamos tener sentir ese yalón con lo que estamos haciendo y no solamente a nuestro interior sino a nuestro alrededor cuando nosotros estamos haciendo la perfecta voluntad del Padre a nuestro alrededor se empieza a alinear las cosas nuestra familia mismo se empieza a alinear ¿por qué? porque si Dios nos creó para eso hasta el universo mismo se empieza a alinear para que hagamos eso que nos creó Él pone en el corazón de nuestros familiares Él pone en el corazón de nuestros amigos incluso hasta en nuestro trabajo se empieza a alinear todo para que hagamos eso por ejemplo nosotros no sé los que estén mirando este video para los que no saben nosotros guardamos el día de Shabbat guardamos el día de reposo ya lo hemos hablado un montón de veces y no lo vamos a tocar ahora pero recuerdo que cuando cuando con mi esposa empezamos a a a a indagar esto a preguntarle a pastores y nos decían una cosa y nos decían otra y no sabían y no nos daban respuesta con la Biblia empezamos a hacerlo y un tiempo después el gobierno de Uruguay puso una ley para los que no saben yo soy mecánico que todo lo que tenga que ver con la metalúrgica o con la mecánica no trabajaran los sábados tenemos que trabajar una hora más en la semana o sea tenemos que trabajar nueve perdón una hora más por día tengo que trabajar nueve horas por día para cubrir ese mediodía el sábado y en el sábado no trabajamos ¿por qué? ¿se le ocurrió eso al gobierno? ni idea no me pregunten pero debemos que cada cosa se alinea cuando hacemos la voluntad del padre las cosas se alinean y tanto así que el mismo gobierno puso una ley para que esto fuera se alinee con nosotros y pueda darnos la oportunidad de guardar el Shabbat porque de otra manera yo trabajaba los domingos de mañana hasta el mediodía los sábados los sábados perdón de mañana hasta el mediodía entonces vemos que el universo mismo se alinea con nosotros cuando estamos haciendo esa su perfecta voluntad y nos da paz nos da ese yalón que sobrepasa todo entendimiento entonces tenemos que pedirle a Yahweh que nos muestre su perfecta voluntad y nos ayude a hacer la tarea por cual nos envió no puedo decirle a cada uno bueno vos tenés que ser pastor vos tenés que ser evangelista vos tenés que ser diácono sino que cada persona tiene que pedir a la rueda al espíritu que le muestre y cada persona tiene que pedir ese yalón cuando empiece a hacer eso si es que realmente tiene yalón con lo que está haciendo si sos un pastor y no sentís el yalón no sentís esa paz siendo pastor pensá reflexioná y pensá a ver si realmente estás haciendo la perfecta voluntad del padre o estás haciendo lo que otro te dijo que hicieras porque dijo ah sí me parece que vos precarino me parece que vos tenés facilidad para leer para aprender la palabra de Dios y muchas veces estamos haciendo algo porque a alguien se le ocurrió o porque nos dieron una palabra profética entre comillas y bueno dijimos ah entonces eso es así pero vemos que muchas veces estamos alejados de la palabra de Dios alejados de lo que realmente Dios quiere para nosotros y vamos a leer un último versículo en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice por lo cual hermanos tanto más procurar hacer firmes vuestras vocaciones y elecciones porque haciendo esto estas cosas perdón no caeréis jamás sabemos que si estamos firmes en la vocación y en la elección que Dios tuvo para nuestra vida no caeremos jamás dice la palabra de Dios tenemos mucha gente muchos pastores muchos evangelistas muchos apóstoles entre comillas que vemos que caen en pecado y caen en pecado ¿por qué? porque están haciendo una cosa que Dios no les mandó y al hacer algo que Dios nos mandó no tiene la aprobación y el cuidado de Dios amén hermanos era eso lo que quería compartir con ustedes hoy una pequeña palabra no la quería hacer muy larga espero que sea de edificación y de bendición para su vida Shalom Shalom Shalom